Voy a empezar a grabar. Entonces en este capítulo de algunos solvers incompletos, entonces vieron tres videos. Un video donde se habla del solver de restricciones de igualdad y desigualdad y del solver de restricciones booleanas. Otro video donde se habla del solver de restricciones lineales sobre enteros. Y otro que se habla de restricciones aritméticas sobre enteros, sobre intervalos enteros. Esto no lo vimos. Estos son ejemplos de solvers que funcionan, pero que son incompletos. ¿Qué quiere decir incompletos? Que uno propaga y propaga hasta que no puede más, pero cuando no puede propagar más, no puede estar seguro que encontró una solución o que encontró que es inconsistente. Puede que esté en un estado en el cual ni se sabe si es inconsistente, ni se sabe si es consistente. Entonces, eso es lo que significa que es incompleto. Que las aplicaciones de las reglas no llevan necesariamente a resolver el CSP o a encontrar que es inconsistente. sino que puede llevar a un estado, digamos, de estabilidad intermedio en el cual no se sabe nada. Entonces, el solver de igualdad es un solver que tiene, que supone que usted solamente puede poner reglas de igualdad o desigualdad sobre variables en dominios arbitrarios. Y entonces, y que tiene estas reglas para propagar. La regla de igualdad, que es una regla que no propaga dominios, sino que resuelve restricciones, ¿cierto? X igual a X es una restricción que siempre es verdad, entonces la quita. La regla 2, que sí propaga dominios, que tiene X igual a Y, entonces propaga los dominios de X y de Y a hacer la intersección de los dominios, porque X tiene que ser igual a Y. Luego, su solución tiene que estar en la intersección. Y las reglas de desigualdad, que igual la X diferente de X, eso siempre es falso, entonces lo vuelve X pertenencia vacío para mostrar, para que quede en un dominio ya falso, en un CSP que ya es inconsistente. La regla de desigualdad, en la que los dominios de X y Y son cualesquiera, entonces también queda que es siempre satisfactible si el dominio de X y el dominio de Y no tienen nada en común. Si el dominio de X y el dominio de Y es vacío, intersectado con el de Y es vacío, entonces X siempre será diferente de Y, por lo tanto esta restricción se puede ir. Y la tercera, si yo ya sé que Y tiene un valor, entonces X diferente de Y es quitarle al dominio de X ese valor de Y y desaparece la restricción. Ese es el primer solver que nos presentan. El solver es restricciones de igualdad o desigualdad y esas son las reglas. Y hay un teorema que dice que si usted tiene un CSP que solamente tiene restricciones de igualdad y desigualdad, entonces ese CSP será hiperarco consistente si y solo si es cerrado bajo la aplicación de esas tres reglas. O sea, ¿qué significa que usted coge un CSP con solo restricciones de igualdad y desigualdad y aplica estas reglas hasta que no puede aplicarlas más? O sea, hasta que las reglas ya sean, ¿qué se llaman? Ya no sean aplicables. Sí, ya no se pueden aplicar más. O sea, cerrado bajo la aplicación de la regla. Y en ese momento ese CSP será hiperarco consistente. ¿Por qué hiperarco consistente? Porque usted puede tener restricciones de igualdad o desigualdad. O sea, puede tener restricciones entre varias variables. X diferente de Y, Y diferente de Z, cosas de ese estilo. Segundo solver presentado en los videos, el solver de restricciones booleanas, que de hecho ya lo hemos visto en otra ocasión. Entonces resulta que es un solver que va a resolver restricciones de la forma S igual T, donde S y T son expresiones booleanas. Y usted puede construir las expresiones booleanas con la negación, con la conjunción, con la disfunción. ¿Cierto? Y los dominios de las variables son solamente booleanos, 0 o 1. Hay como unas restricciones booleanas, llamémoslas de forma normal. Las sencillas, las que son con variables, o X igual a Y, o X diferente de Y, o X y Y igual a Z, o X o Y igual a Z. Y están las restricciones ya más compuestas, ya con más variables y cosas así. Entonces, ¿en qué consisten las reglas del solver? Las reglas del solver lo que hacen es coger una expresión que no sea como las de arriba, y las va volviendo expresiones sencillas como las de arriba. Entonces, si la expresión es X y S igual Z, X y S igual Z, donde S es una expresión y Z es una variable, entonces usted puede devolver esta una restricción entre tres variables, X y Y igual Z, y otra S igual Y. Esta restricción es S igual Y, es más sencilla que esta, porque esta tenía dentro de su conjunción una expresión compleja. Entonces, ahora quedó una restricción entre las sencillas, tres variables, X y Y igual Z, y una restricción compleja, digamos, que es Z igual Y, pero del lado derecho hay solo una variable, y del lado izquierdo una expresión, mientras que aquí del lado, de hecho, había una variable como aquí, pero del lado izquierdo había una conjunción de una expresión con una variable, entonces esta quedó más sencilla. Ese es un ejemplo de regla. Y como esa, y como esa hay muchas reglas que ya veremos. Las otras reglas, entonces se llaman reglas de transformación, las otras reglas de mi solver son reglas para restricciones simples, o sea, para estas restricciones que llamamos simples, estas cuatro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo X y Y igual a Z? O sea, una restricción de tres variables, y yo sé que el dominio de X, el dominio de Y, pues no sé cuál dominio, el dominio de X y el dominio de Y son benéficos, será 0, 1, los que lleven, pero yo sé que Z tiene el dominio solamente en 1. Entonces, si Z tiene el dominio solamente en 1, yo necesito intersectar el dominio de X con 1, porque la única solución posible es que X valga 1, y el dominio de Y con 1, porque la única solución posible es que Y valga 1 también, para que X y Y sea igual a Z cuando Z vale 1. Entonces, esta es una regla para una restricción simple, para esta restricción, ¿cierto? que se puede describir como si necesitas restricción simple, X y Y igual a Z, entonces, y Z es igual a 1, entonces usted puede concluir que X es igual a 1, Y es igual a 1, es como una manera de leer. Y ya la restricción desaparece. Entonces, es una regla que transforma dominios, que reduce dominios, pero también transforma restricciones, porque desaparece. Y como esa restricción, hay todas estas que están aquí, para las restricciones básicas, o sea, para la igualdad, para X igual a Y, entonces, si además de X igual a 1, entonces, usted puede una vez, o dar Y y decir que Y es 1, si tiene X igual a Y y Y vale 1, puede poder dar X y decir que X vale 1, si X igual a Y y X igual a 0, poder dar Y y Y igual a 0, y si X es igual a Y y Y igual a 0, poder dar X y decir que X es igual a 0. Y hay 4 para la negación de X igual a Y, y hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para X y Y igual a Z, y X igual a 1, Y igual a 1, o X igual a 1 y Z igual a 0, o Y igual a 1 y Z igual a 0, o X igual a 0, o Y igual a 0, o X, o Z igual a 1. En todos esos casos, hay una regla, y para Lord también hay 6 reglas. Entonces esas son las 4, 10, 16 reglas para reducir dominios cuando mis restricciones son estas restricciones sencillas. Cuando mis restricciones no son sencillas, entonces las tengo que transformar para que se vayan volviendo sencillas. Entonces como esta no es sencilla, la transformo en esta que es una sencilla y esta que es una, puede que no sea sencilla todavía, pero es más sencilla que la original. Entonces seguiré transformando esta hasta que queden solamente restricciones sencillas o simples, que llaman acá, y una vez tenga solo restricciones simples, aplico todas estas reglas de reducción de dominios. Ese es mi solver, ese es mi solver de restricciones booleanas. Este solver, igual que el anterior, una vez termina de y no puede aplicar más, puede que quede en un estado en el cual ni puede decir si el CSP es consistente ni si es inconsistente. O sea, no es un solver completo. Segundo ejemplo de solver incompleto. Tercer ejemplo de solver incompleto, la restricción lineal es sobre intervalos enteros. Donde, entonces las restricciones que vamos a escribir son de la forma, S es una expresión lineal, está operado, operador y T es otra expresión lineal, y ese operador puede ser es menor, es menor o igual, es igual, es diferente, es mayor o igual o es mayor. O sea, mis restricciones son restricciones entre expresiones lineales que tienen una relación de igualdad o de desigualdad entre ellas. Y yo tengo que decir al final si hay una manera de resolver esa conjunto de restricciones. ¿Qué es una expresión lineal? Una expresión lineal, entonces, es un término de la forma 2X más Y igual a o menor o igual o diferente de expresiones de las instituciones lineales. Esas son las que yo puedo escribir. Y una vez yo tengo mi sistema de restricciones y le aplico las siguientes reglas de desigualdad y las siguientes reglas de desigualdad y las siguientes reglas de reducción de dominios, entonces, tengo un nuevo solver, que es el solver que tiene todas estas reglas. ¿Cuáles son las de desigualdad? Si le dicen que X es diferente de Y y usted ya sabía que X estaba entre A y B y Y entre C y D y sabe que B es menor que C o que D es menor que A, o sea, sabe que estos dos intervalos, su intersección es vacía, entonces, usted puede estar seguro que X es diferente de Y, puede quitar esa restricción y dejar los intervalos, los dominios tal cual estaban porque la restricción se va a cumplir. Y la otra, si tiene que X está en un intervalo AB y ya sabe que Y es igual a A, puede quitar a A de ahí y le queda el intervalo A más 1B y puede quitar esa restricción porque ya se cumple. O la otra es, si Y es igual a B, entonces, resta de aquí, pone B menos 1 y ya esta restricción se cumple también. Y esas son las tres restricciones de desigualdad. Las reglas de reducción de dominio, entonces, tienen que ver con con la idea de despejar una variable. cuando yo tengo un, por ejemplo, entonces, X más 4Y menos 5Z menor o igual que 7, entonces, yo podría, X está en un dominio, Y en un dominio de un intervalo y Z está en un intervalo, yo podría tratar de despejar X de aquí y me quedaría X menor o igual que 7 menos 4Y más 5Z sobre 3, pero el saber que X es menor o igual que esto me lleva, y yo sé que X, yo sé que Y está en este intervalo y Z está en este intervalo, entonces, yo puedo, de alguna manera, pensar cuál será el valor más grande o el valor más pequeño que puede tomar X, que puede tomar este valor, 7 menos 4Y más 5Z. Entonces, yo sé que el valor más grande que puede tomar esto es 7, ¿está fijo? Restarle 4Y, entonces, restarle lo menos posible, o sea, si le resto el valor más pequeño de Y es en el caso en que le resto lo menos posible y sumarle el valor más grande de Z, le sumo lo máximo posible y entonces esto me da el valor más grande que puede tener esto. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dicen aquí? Si usted coge el menor valor de Y y el mayor valor de Z, entonces, yo sé que este número es menor o igual que este. Mientras que aquí decía Y y Z genérico, aquí dice es menor que el valor más pequeño de Z, cambiándolo aquí y poniendo aquí el valor más grande de Z, de Y, el valor más grande de Z. Entonces, uno sabe que el dominio de X podría, o sea, el más grande valor de X sería el que ya tenía o este, si este es menor que este que ya tenía. O sea, que aquí se poda X de esta manera. pero de la misma manera se había podido despejar Y, se había podido despejar Z y se habían podido hacer cosas parecidas para Y y para Z. Entonces, ellos inventan estas reglas genéricas para podar dominios. Entonces, ellos dicen más o menos así. Si usted tiene una restricción lineal, pone, por un lado, los que suman positivo 2X más 5Y más 3Z y por otro lado pone los negativos menos 4W, menos 5, no sé qué, los pone a un lado y eso es igual a B. Entonces, usted, esa restricción con estos intervalos lo puede podar. Deja la misma restricción, pero poda los intervalos L1, H1, L2, H2, LN, HN. ¿De qué forma? Entonces, dice, LJ' es el máximo entre el LJ que había y el valor entero más grande de gama J y HJ, el mínimo entre HJ y alfajota. Bueno, ¿qué son la gama J, alfajota, BJ, beta J? Son el despejar la variable. Entonces, el alfajota es despejar la variable y averiguar cuál es el valor más pequeño que puede tomar la variable. El beta J es despejar la variable y encontrar el valor más grande que puede tomar la variable, creo. Y los gama J, no, no, el alfajota es este de aquí. Es el valor más grande que puede tomar la variable y el beta J es este de aquí. Luego es el más pequeño que puede tomar esa variable. Y el eh y para los para los que están sumando y para los que están restando. Y entonces, eh eso. Y entonces, eh ¿cómo se llama? Eh actualizo los límites de cada una de las de los intervalos del menor y el mayor de cada intervalo de cada variable de acuerdo a ese despeje. Aquí arriba les mostré cómo actualizar el mayor. Pero de la misma manera pensando en que J toma el valor más grande y J toma el valor más pequeño, entonces voy a actualizar el menor valor que puede tomar eso. Y eso es lo que dice allí. Y entonces, con esas reglas, las restricciones lineales más estas reglas de desigual, de igualdad y desigualdad que ya mostramos aquí arriba, más las reglas de despejar podemos resolver, por ejemplo, el ser más mormónico, que son solo restricciones de igualdad y solo aplicando esas reglas llega uno a eh bueno, resolver el ser más mormónico sino a la primer momento donde él para y dice ya mis restricciones están así y los dominios están recortados pero no está resuelto el problema porque el ser más mormónico como se acuerdan hay que buscar y hay que hacer arbolito. Ese es restricción lineales y el último eh ejemplo de solver incompleto es el de restricciones aritméticas donde por restricciones aritméticas se permiten eh cosas cuadráticas y cosas así una multiplicación de variables en otras lineales en las constantes por variables aquí se pueden multiplicar variables por variables o sea mis expresiones son de la forma igual S o menor menor igual igual diferente mayor igual mayor que T pero donde S y T ya son diferentes son S y T ya no son expresiones lineales sino que S y T son expresiones aritméticas como estas pues que hacen con ese con ese tipo de restricciones pues también las procesan cierto y entonces dicen las restricciones atómicas son las X por Y igual a Z o las restricciones lineales esas son las restricciones atómicas cada restricción aritmética puede ser reducida a una secuencia de restricciones atómicas es decir a restricciones de esta forma o y lineales cierto ahora una vez yo tenga eso entonces ah bueno como las 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 reduce entonces dice si usted tiene una restricción de la forma una suma de de términos MI es mayor menor igual diferente que B o sea tiene las sumas aquí cierto entonces lo que tiene que hacer es cambiar MI que es una expresión compleja digamos por una expresión sencilla con variables BI y decir que M1 vale B1 M2 vale B2 y MN vale BN todas estas expresiones terminan siendo mucho más sencillas que esta suma y esta suma ya es una suma sencilla solo variables lineales digamos B1 más B2 más B3 más B4 más B5 igual a TAN entonces mis restricciones son todas más sencillas y así las va a simplificar ahora para explicar las reglas para poder propagar con estas restricciones entonces ellos usan la genética intervalar y definen qué significa dados conjuntos de enteros qué significa multiplicarlos qué significa sumarlos etc aquí teníamos intervalos ellos van a mostrar que cuando uno multiplica dos intervalos por ejemplo el intervalo de los que están entre 0 y 2 multiplicado por los intervalos entre 1 y 2 pues los valores que pueden dar son 0, 1, 2 y 4 o sea los valores que pueden salir de multiplicar un valor de estos con un valor de estos no es un intervalo porque el 3 nunca puede dar entonces ellos lo que dicen es que multiplicar digamos que el equivalente a multiplicar dos intervalos no da un intervalo puede dar un conjunto solamente entonces como ellos quieren mantener todas las operaciones lo más sencillas posibles no van a ponerse a multiplicar para mantener conjuntos los intervalos son una estructura de datos muy fácil de mantener necesita solo dos datos el límite izquierdo y el límite derecho para mantener un conjunto de datos necesito mantenerlos todos entonces mientras que un intervalo entre 1 y 1.000 tengo 1.000 números pero solo tengo representados con dos datos el 1 y el 1.000 si otros tuvieran forma de conjunto tendría que tener un conjunto con 1.000 números luego eso consume mucha memoria luego la estructura de datos adecuada para mantener para propagar son los intervalos no los conjuntos entonces ¿qué hace uno para mantenerse en intervalos? entonces uno lo que hace es decir definir de un conjunto como el intervalo más pequeño que contiene ese conjunto y si no hay un intervalo más pequeño que lo contenga pues serán todos los enteros pero digamos si A es un conjunto finito hay un intervalo más pequeño que contiene ese conjunto y de esa manera entonces ellos van a empezar a hacer reglas como esta dice si yo tengo que X por Y debe dar Z y el dominio de X era de X el dominio de Y era de Y y el dominio de Z era de Z entonces podemos propagar de la siguiente manera deje a X quietico deje el dominio de Y quietico pero el dominio de Z si lo puede cambiar porque sabe que Z es multiplicar X por Y o sea alguien del dominio de X por alguien del dominio de Y entonces yo puedo decir que los resultados de Z están en el dominio inicial intersectado con la multiplicación de X por Y pero como ya vimos que un intervalo por otro no es realmente un intervalo entonces por el intervalo más pequeño que contiene multiplicar los de X o multiplicar los de Y y de esa manera entonces es las reglas de propagación con multiplicación en este sistema de restricciones ejemplo si me dicen que X por Y de Z y X está entre 0 y 2 Y entre 1 y 2 y Z entre 4 y 6 entonces cuando yo voy a multiplicar 0 2 por 1 2 ya vimos me da o 0 o 1 o 2 o 4 entonces el intervalo más pequeño que contiene es ese intervalo 0 a 4 o sea ahí está incluido el 3 aunque el 3 no es una posible respuesta aquí queda incluido porque ya ese es el intervalo más pequeño que contiene las respuestas tiene una que no es respuesta pero es el más pequeño que hace eso entonces como es el 0 4 y Z estaba entre 4 y 6 entonces yo puedo propagar y decir entre 0 y 4 y 4 y 6 la única posibilidad es que me quede el 4 entonces esta regla me permitiría propagar X queda con el mismo dominio Y con el mismo dominio pero Z queda con el dominio en 4 o sea que Z ya se instanció solo por aplicar esta regla hay otras reglas que tienen que ver con el X y el Y de la multiplicación si X por Y da Z entonces Z el resultado de Z tiene una multiplicación de un X con un Y entonces por eso se puede aplicar esta regla de aquí pero igual si X por Y es igual a Z quiere decir que de alguna manera X es igual a Z sobre Y o sea que X es el resultado de una división de un número de Z con un número de Y entonces ellos inmediatamente definen qué significará dividir los intervalos y dice Z sobre Y son los enteros tales que hay un Y en Y y un Z en Z tal que X por Y es igual a Z eso significa X es igual a Z sobre Y si X por Y es igual a Z entonces me averiguo esos CX tales que multiplicado por alguien de Y daba alguien de Z ahora Z sobre Y tampoco tiene que ser un intervalo por ejemplo el intervalo 3, 5 dividido el intervalo menos 1, 2 es números de acá sobre números de acá pero pues obviamente 3 sobre menos 1 da menos 3 por ejemplo o 4 sobre menos 1 o 5 sobre menos 1 por lo tanto estos son resultados posibles ¿cierto? pero por ejemplo 3 sobre 2 pues da 3 medios eso no es un resultado posible porque no entero ahora con 4 4 sobre menos 1 da menos 4 4 sobre y sobre 0 pues no se puede dividir 4 sobre 1 da 4 por eso aparece aquí y 4 sobre 2 da 2 por eso aparece aquí ah bueno y el 3 aparece aquí porque era 3 sobre 1 y con el 5 tendría 5 sobre menos 1 menos 5 5 sobre 1 quedaría 5 y 5 sobre 2 no entonces números de este intervalo dividido números de este intervalo solo pueden dar estos enteros entonces la regla 2 de multiplicación dice cuando usted tenga x por y igual a z también puede propagar x ¿cómo propaga eso? con el intervalo más grande más pequeño que contiene el intervalo z sobre el intervalo y hecho de esta manera la división y la regla 3 da lo mismo pero con y dice y lo puede propagar al intervalo de z sobre x con esas 3 reglas usted puede coger una restricción sencilla de estas propagar y por ejemplo en este caso pues da una solución aplicando las reglas de multiplicación 1 multiplicación 3 etc y ese es el tercer ¿cómo se llama? el tercer o el cuarto el cuarto solver incompleto porque ninguno de estos solvers resuelve las restricciones completamente solamente propaga eso era lo que había en los videos que yo acabo de resumir en 20 minutos que están en muchos más minutos en los videos entonces vamos a hacer dos socrates al respecto para reconocer sus dudas sobre eso y hablamos a menos que tengan alguna inquietud que ya tengan de antemano pues la respondemos una vez voy a dejar de grabar un segundo un segundo un segundo